Buenos días, estamos licitísimos por el año inicio con los invitados de 7 de la noche ¿Cómo se llama? ¡Qué es el programa de la vida! No los escucho, ¿cómo se llama? ¡Qué es el programa de la vida! ¿Cómo se llama? ¡Qué es el programa de la vida! No es cierto y ya que estamos con esto, vamos a empezar a recibir que este tipo y más reángulos quieren escuchar el mito de todos a la cuenta de Andrés para el invitado de la noche, un lindo día ¡Una! ¡Vamos! ¡Primer! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.